muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno gente un par de cosillas por fin estoy en casa ya está ya se acabó el curro vale ya termine el curro ya estoy en casita y la segunda cosa perdón que me emociono demasiado y la segunda cosa bienvenidos a mi mina de oro bueno de oro no es es mi mina de hierro increíble o sea me he metido aquí en la mina ya os dije que bueno que había encontrado una una beta de hierro pero es que cuanto más pico más hierro encuentro y por eso digo mi mina de oro porque ya sabéis que en este juego el hierro más o menos viene siendo el equivalente al oro vale tener hierro en este juego es elemental así que nada estoy aquí pasando la noche ya me queda muy poquito de mi pico pero me he crafteado otros cuatro o cinco picos me parece para hacer ahora para combinarlos vale estoy aquí picando pillando hierro mansalva tengo que tener un montón de hierro ahora lo miramos mil novecientos cuarenta y dos de hierro cuatro mil setecientos diecisiete de piedra que no es ninguna broma ochocientos siete de arena que nos va a venir muy bien y ya me estoy haciendo aquí unos cuantos picos para hacer ahora para combinarlos y sacar un pico cojonudo bueno que vamos a hacer hoy pues yo soy sincero ya grabé este vídeo vale pero como he vuelto a casa me he dicho oye macho porque no vuelves a grabar el vídeo como dios manda que en el anterior tampoco o sea no pasó nada y volví a recuperar la partida dije pues venga voy a grabar así la mina ya sé dónde está el el hierro todo continúo por ahí porque aquí tenía hecho una bajada de escaleras y tal pero me quedó un poquito mal porque al terminar de hacer la bajada de escaleras me encontré todo este hierro que estaba justo debajo de las escaleras no me dejan ni cinco minutos acabo de llegar de currar y ya me están llamando otra vez para el curro madre mía esto es increíble hombre lo agradezco las cosas como son yo agradezco que tener trabajo pero coño es que a veces se pasan bueno voy a seguir aquí un segundito vale ahora poco queda para que se haga de día y en cuanto se haga de día vamos a hacer una visita a ver aquí más o menos por aquí vale por aquí más o menos un suscriptor ahora mismo no recuerdo quién creo que lester vale a través de twitter él tiene mi misma semilla vale se ve que metió el mismo nombre que tengo yo en la partida no era muy complicado mi nombre de partida es proyeceta entonces es una semilla que puede ser que tengáis muchos si habéis puesto ese nombre lógicamente a la partida y me ha enseñado que ahí hay un prefab muy chulo con un huerto y tal voy a mirar a ver si realmente tenemos la misma semilla realmente está ahí el huerto y además es un prefab que tiene como un búnker o algo así así que vamos a echar un vistazo que podría estar bastante guapo y así pues también subimos un poquito el carroñar que quiero ya ponerme el nivel 2 de quality yo que no sabéis las ganas que le tengo y vamos subiendo también un poquito el nivel no obstante hemos subido bastante nivel aquí picando en las cosas como son picando se sube bastante de nivel joder macho es que mirad eso o sea tú sigues picando y sigue apareciendo hierro es una barbaridad tengo aquí una beta mira 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 es que es una locura o sea es romper algo pum hierro hierro y también hay algo de plomo ya se me ha roto el pico bueno pues nada voy a estudiar cómo salir de aquí por dónde entrado por ahí a ver creo que por ahí creo no lo sé voy a pillar los bloques de cobel creo que sí que esa es la entrada lo que pasa ahora ya estoy un poquito perdido vamos a colocar esto aquí a ver si por aquí es y combinamos los picos ah sí mira era por ahí vale perfecto para ahí oye hijo puta qué susto hijo puta casi me la pego eh así con la con la tontería oye cago en la leche ahí está creo que sí voy a poner yo creo que bueno de momento lo dejo así eso lo tengo que reparar eh eso tengo que que colocar ahí algo unas escaleritas o algo esto es una una auténtica locura por cierto antes de irme ya la piedra y el metal los voy a dejar aquí en la forja no sé si tengo madera encima no tengo madera encima un segundito que voy a buscar madera así nos vamos uy con la leche y dejamos las forjas funcionando porque estuve cogiendo madera también vale estuve deforestando un poquito por aquí de hecho joder macho mirad ya no quedan árboles los que quedan acaban de de nacer ahora eh no sé por qué pero me sale un montón de manzanos alrededor de casa no tengo ni idea bueno tengo por aquí ya madera que pillado tenemos tres forjas así que meteré eh mil a cada una vamos a combinar los picos eh trescientos este ya lo tenía combinado por lo que veo así que no sé no sé cómo se puede hacer esto bien pero y si reparamos este tengo metal aquí suficiente a ver reparamos este y qué nivel nos sale trescientos once bueno yo creo que yo creo que es mejor así no si lo reparamos creo que nos subo un poquito más el nivel que si lo metemos todo roto no digo yo no sé eh no 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 312 este este es el que tenemos que que combinar vale metemos este metemos este bueno vamos a tener un pico puede ser que lleguemos al cuatrocientos no no llegamos al cuatrocientos por uno macho ah si mira llegamos al cuatrocientos maravilloso oye esto ya debería romper casi de un golpe eh ya tenemos todo eso si vamos a dejar por aquí esto eh la arena también la vamos a bajar porque la voy a dejar en la hormigonera y vamos a coger esto 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 toda la piedra que tenemos y ya está por aquí ya no tenemos nada interesante eh la eh la arena la dejaré porque luego nos aprenderemos el cemento ya necesito el hormigón la arena la voy a dejar por aquí por aquí también voy a dejar un stack de cinco mil de de piedra porque esto lo vamos a partir así creo que voy a meter dos mil quinientos en cada una el resto lo voy a dejar aquí que luego para hacer el cemento nos va a hacer falta si voy a meter dos mil quinientos en cada una venga vamos para abajo nos metemos a la forja venga ahí está está algo lento mi personaje y ahora esto pues intentaré intentaré repartirlo en mil y pico para cada una intentaré bueno más o menos más o menos no ha sido mil pero más o menos se va aquí ya tenemos un poquito de piedra encendemos venga ahora esto para aquí aquí ya tenemos otro poquito de ah no aquí no tenemos piedra pero ya teníamos madera yo creo que le llegaba la madera de sobra pero bueno que más da la madera es fácil de conseguir así que tampoco nos vamos a oye que no quería meter aquí piedra me he equivocado bueno es igual no pasa nada aquí tenemos que meter clay también eh a todo esto vamos a meter de momento hierro nada más madre mía que montón de hierro va a salir de ahí os he exagerado 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 el montón de hierro que tenemos esto lo voy a partir aquí y aquí por favor gracias y esto lo voy a partir aquí si me deja y aquí vale perfecto bueno pues nada vamos para arriba vamos a desayunar comer un poquito creo que tengo unos huevos con bacon ahí todo guapos en el campfire y nos vamos de fiesta vamos a ver si encontramos ese prefab que me dijeron que estaba cojonuti así que bueno aquí vamos a dejar los vasos y aquí vamos a dejar esto me voy a llevar un unos cuantos de de madera con 15 vamos más que sobraos y donde está aquí perdón y aquí tenemos nuestros huevos que además nos van a subir el wellness vamos mejor en esta partida de wellness que en starvation bueno claro es que tampoco lo hemos muerto tantas veces como en starvation ay dios mío vamos a dejar esto por aquí voy a ponerme el botiquín aquí mejor si voy a ponerme el botiquín a ver voy a poner el botiquín mejor no vaya a ser el demonio nos llevamos este cuchillo para probarlo más que nada pistola bala la maza pico vale estamos completamente preparados podríamos llevarnos si hubiese por aquí una cervecita o algo lo que pasa es que nos falta hopseed para hacer vino si no me hacía vino esto también nos da un pequeño buffo bueno este no sé en concreto el de el de moras bueno el que tiene un circulito violeta supongo que será de moras o de algo de eso si nos da si nos da ese buffo es para allá coño anda mira teníamos que hacer más trampas de estas estas trampas son la hostia hay que hacer más hay que hacer más si señor de hecho no sé para qué las cogí no sé para qué las cogí bueno venga va si tal es que no me da rabia si tengo que tirar algo me da rabia tirar las plumas la verdad las podría dejar aquí bueno al final estos coches seguramente tienen cosas tienen cosas de alguna vez que vine por aquí o las basuras y y yo las dejé ahí soy así yo de de retardez bueno vamos para allá vamos a ver si encontramos el el prefá madre mía los tocones están completamente para qué coño gasto flechas yo con esta tonta los tocones están completamente vacíos eh de quitado cago en tu puta vida se la pela eh o sea según todo me pega unas hostias sin animación que 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 de verdad que me ponen de de mala vida eh me ponen de mala vida ya que el gordete le hacemos bunny hop venga va vamos a junto el gordo con bunny oh 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 que pasa gordete uy madre eh cago en tu puta vida dale coño venga no uff me la estoy jugando tontamente aquí pues estoy sin estamina uff vamos a ver si recuperamos un poquito de estamina para meterle un buen leñazo al tontaco este paca paca ese te ha dolido eh cabre miren toma y toma y toma y toma y toma toma vaya hostia que me ha dado tú toma que bofeto me ha dado cago en la puta tío es que no pueden ser tan duros mira eso joder puta madre mira anda son de 10 milímetros joder encima no no puedo comer voy con zombie bite de ese que asco eh que es esto wet trigo por cierto cuando le estaba yo pegando con este tío he visto por aquí bueno aparte del tocón este que estaba tío he visto una mochila pero no se por donde coño estaba lo he perdido completamente pero había una mochila en el suelo no tengo ni idea de donde estará lo que si podemos es coger de esto vale que malo sea que no haya un campfire por ahí a lo mejor en la donde vamos en el bunker o algo hay un campfire y podemos quitarnos lo del zombie bite estaría bastante guay son 5 creo 4 cogemos otra a ver donde hay mira un nido 14 plumitas maravilloso aquí tenemos otra venga nos vamos a encargar de la guarrilla esta venga señorita te has quedado tonta o que venga calculo mal la distancia a veces eh madre mía eso de que peguen conforme se están cayendo por el aire no se que deciros mira pues necesitaba mira tu por donde necesitaba una venda también para hacer la movida esa así que cojonudo me estoy desviando de narices de donde tengo que ir vamos para allá con los tocones vacíos están todos vacíos de que tal el primero que abrimos en la serie que nos dio el maletín no he vuelto encontrar un tocon que tuviese algo interesante pero ni que sea miel bueno a ver aquí esto es peligroso o sea mmm mmm entendámonos el este está por aquí vale voy a meterme a la nieve y voy a ir bordeando la nieve porque no me interesa mucho meterme al bosque quemado tanto por la temperatura como porque voy con el zombie bite y ahí sabemos que hay perros así que no es muy buena idea pero por qué no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ni lo entenderé que me tengo que comer ese bofetón tan sumamente gratuito sin tipo es que no tiene ningún tipo de sentido me cago en la leche vamos a colocarnos esto en el sitio del pico esto lo vamos a tirar el trigo creo que lo voy a tirar también pero bueno de momento lo voy a mantener ahí que no me pesa ya si encuentro algo bueno pues lo tiro a eso lo dejo a ver vamos a ver hostia puta ya viene el perro o sea es completamente acojonante me detectan desde el quinto puto coño infectado es que no tiene sentido lo que me pasa la verdad bueno pues nada pues nada la pistola es que la pistola es una chatarra esta pistola mirad esto una a ver señor dos tres bueno esa no le di en la cabeza cuatro le voy a dar todas en la cabeza cinco cinco tiros para matar este zombie que de un par de porrazos y Molly Breeze con eso nos podríamos hacer antibióticos madre mía que me ahogo con eso nos podríamos hacer antibióticos pero necesitaríamos supongo que la mesa química o la mesa de química o algo de esto y claro ahora mismo aquí el perro tío me ha detectado desde el quinto puto coño hombre tenemos antibióticos en casa o sea que tampoco no es no es tampoco un problema si nos encontramos miel o algo de eso bien si no pues tampoco pasa nada lo malo es que joder a saber donde está el el prefap este a saber donde está yo creo que me cago en tu vida venga 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 tira para el suelo cabrón no me podrías traer un antibiótico no vas a traer esta puta mierda y aquí no podía haber miel mira anda otra otra survivor case de estas ah claro es que los los tocones que tienen algo se rompen cuando terminas mira tú voy a aprovechar eso sí para cogerme esto y hacerme vino bueno probablemente lo plante para tener ya un poquito más la casa creo que está por aquí creo eh más o menos como le vi el mapa al chaval creo que era Lester Villeda no me hagáis caso o sea perdón si no lo eras pero creo que era el que me ponía el que me ponía esto un neñador en la zona quemada maravilloso se ha equivocado del lugar mira allí tenemos radioactividad no sé cómo va en este en este mod la verdad la radioactividad anda mira otra cosa que quería yo echar un vistazo no esto no tiene para darle a para darte tú a limpiarte a ti mismo cuando estás sucio que ya sé que no estoy sucio ahora mismo que ahora lo que estoy es zombie bite y eso se cura con las mierdas estas de como unas vendas unas vendas que hay para hacerse con hierbas a ver en verdad por aquí voy todo cagado las cosas como son eso es radioactividad no sé cómo va entonces la voy a intentar evitar porque no tengo ni idea ala un perrito ya que me ha detectado desde el quinto coño ahí estamos coño un señor con una mochila que supongo que será el zombie skater es que por aquí ojo eh que no es una broma estar por estas zonas no te mueras eh tú no te mueras a ver es una broma estar por aquí encima voy con el zombie bite infectado o sea para rematarla pues yo creo que yo creo que no me ha salido el prefap ese porque yo creo que ya tendría que estar eh o en él o por cerca y aquí solo veo montaña no me suena a mi joder otro perro allí tío ahí le he dado ahí no le he dado ahí le he dado otra vez que coño hay por aquí un perro eh ah ahí está él juraría que le he dado pero bueno ahí si le he dado y y ahí le damos el segundo joder la matanza de los perros que susto me ha dado tío ese pavo pensé que era hostia hostia es verdad que aquí hay minas tú cuidado vale vamos a hacer una cosa chicos vamos a ponernos al 100% de vida porque por aquí hay minas si pillamos una mina yo no sé si moriremos me da a mi que si a ver 21 segundos de de efecto vamos a esperar a que se termine sin movernos mucho hostia es que la estoy liando metiéndome por aquí realmente me estoy arriesgando de de pelotas eh de pelotas sin necesidad por otra parte sin necesidad por otra parte pero bueno quería echar un vistazo a ver si me encuentro a ver si me encuentro el prefap ese que tenía unas pintazas madre mía pues no me he equivocado yo ni nada no me que coño tío esto no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer que rotura de pata más gratuita por dios madre mía de mi vida que rotura de pata más gratuita bueno me he equivocado pero a las leguas eh perdón les tervillera porque si era el el suscriptor que me lo ha dicho y madre mía de mi vida o sea yo estoy aquí vale y el lugar está aquí o sea madre mía no me he equivocado ha sido lo siguiente ya eh o sea me he pasado tres pueblos y medio que hay allí vamos a mirar a ver si hay por lo menos ni que sea un poquito de no sé si tengo tela encima la verdad mira un pistol receiver podría deshacerme de esto y sacaría tela y con eso me hago un splint pero voy a acercarme aquí no vaya a ser que haya o algo estemos aquí haciendo el tonto madre mía hombre aquí habrá algodón y tal porque esto hay aquí como un huertecillo pero paso 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 me piro para casa a ver para donde está para allí le den por culo a estos vale me hago en casa un splint ni que sea podría mirar que ahí seguro que hay aloe vera eso ha sido un fallo muy grande no haber mirado ahí pero bueno es que joder que hay muchos zombies y yo no estoy ahora no estoy ahora para enfrentarme a zombies la verdad a ver coge el nido por favor cuatro huevecillos para que luego digan que no tengo huevos mira para allí existe un montón hombre y huevos con bacon ay dios mío no señor déjeme usted en paz señor déjeme usted en paz vaya si ni que sea yo que sé a talar árboles no es usted leñador pues venga a talar árboles cabroncete bueno pues nada nos dirigimos de nuevo a casa me haré el splint que hora es la una y media me haré el splint me quitaré la infección porque creo que ya me ha bajado si me ha bajado uno de wellness madre mía de mi vida que desastre pero como soy tan caótico mira que me costaba mira que me costaba poquito eh coger veinticuatro plumazas tú eh me costaba muy poquito pero muy poquito coger y mirar el mapa tranquilamente si me ha dado las coordenadas y todo el éster pero no para qué para qué si soy un retrasado para qué mira vamos a matar al cerdo ese y así por lo menos también miramos lo del cuchillo eh señor cerdo si está usted quieto por favor nada no hay manera es que estos cerdos ya no me tienen ni respeto por favor a ver ahí para pero por qué por qué ah eh no le he dado ahí hay un ciervo voy por el ciervo voy por el cerdo ciervo cerdo 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 este ahora lo quiero cargar señor cerdo párese ahí está muy bien vamos a coger quitarnos este cuchillo y ponerlos este y a ver qué diferencia hay hombre yo creo que tendría que haber bastante ¿no? a ver eh madre ¿no? me la pega ¿no? venga que tengo el sprint coño cabrón me ha dado un montón de tela ¿no? me lo pareció a mí de cuero ay he fallado qué coño viene ahí hay otra a ver le damos a este aquí en la mochica y esto nos viene muy bien pensé que se levantaba tú qué susto me ha dado le ha pisado la cabeza la otra y pensé que se me iba a levantar venga al suelo y ahora un golpito y le rompemos la cabeza paso del del S además si lo destrozo me da pues ya vienen más ah claro llevo el zombie bite calla hombre vámonos para casa vámonos a hacer lo que tenemos que hacer porque al final me lío por aquí haciendo el parguela eh tenemos que llevar el santemo que no me acuerdo si tenemos me lío por aquí haciendo el parguela y al final me van a romper la boca por hacer el idiota nada más así que nada vámonos para casa chicos por cierto es una barbaridad me ha dado 9 de carne y 13 de piel creo 13 o 14 14 de piel 9 de carne y 8 de animal fat o sea es brutal la diferencia brutal hombre lo de la carne no os lo puedo asegurar puede ser que me dé porque los cerdos daban bastante carne pero 9 me parece una exageración la verdad de carne me parece demasiado aunque puede ser que esté el loot subido de carne en los animales yo que sé este mozo se come así un poco raro pues yo que sé también he pensado otra cosa me voy a hacer un piso iba a decir piloto otra vez me voy a hacer un piso franco en la ciudad porque el vendedor lo tenemos del otro lado de la ciudad o sea quiero deciros para ir ahora mismo al vendedor en línea recta tendríamos que atravesar la ciudad entonces me voy a hacer un piso franco dentro de la ciudad y así cuando vayamos consiguiendo piezas de armas y cosas que vamos a querer vender sí o sí vale pues las vamos dejando ahí en el en el piso franco y cuando vayamos al vendedor de camino para allá paramos cogemos las piecillas y todo eso y qué coño hace un perro ahí qué cojones hace un perro ahí está todo loco señor perro venga por mí y píchese cabrón voy a estar aquí media hora dándole a las flechas y al final no le voy a dar así que vámonos a hacer aquí lo del zombie herbal bandage que es esto tenemos todo encima vamos a cancelar los huevos un segundo de hecho vamos a aprovechar y cogemos tenemos más huevos aquí no pero podemos ponernos a hacer más huevos por cierto ya que estaba en casa me he acordado de poner el el juego en en inglés ahora ya me pone la descripción de todo supuestamente cuál es es este de aquí use nos quitamos el zombie bite ahora venimos aquí antibióticos aquí antibióticos use tenemos aloe cream pero creo que necesitamos cuatro para hacernos el splint bueno no tengo tela como no voy a tener tela tengo que tener tela a huevos a huevos tengo que tener tela aunque espérate porque romper rompo bastante de todas maneras tengo ahí vale para despedazar pero vamos tenía que tener tela yo por aquí tengo unas ganas de ordenar esto ya mira aquí está la tela no sé qué hace ahí pero ahí está tela aloe y maderita nos hace falta y ahora splint a ver mira nos da de puta madre son dos de aloe tendríamos que ir por el desierto buscar más más aloe que es muy necesario bueno vamos a ir guardando cosillas por aquí y ahora nos vemos gente 40 grapes para hacernos el el vino pues no las tengo ni de broma vamos ni de broma porque las uso para hacer zumo tengo 24 hombre tampoco no nos falta una locura bueno vamos a dejarlo por ahí no pasa nada de momento además nosotros nos vamos voy a llevarme uno de estos vale que esto nos da un buffo de estamina parecido a la cerveza no es igual pero es parecido vale eso nos lo dejamos por aquí nos llevamos un té el cuchillo este ya lo aprendí ya sabemos cómo funciona así que ya no nos hace falta vamos a meter esto por aquí que hora es las 4 y media pues creo que voy a tirar para allá y hacemos noche allí pasa es que es un es una tirada es una tirada considerable es una tirada de cojones las cosas como son bueno que narices nosotros podemos no venga va pues donde está el perro hay otro perro por ahí a ver estaría guay encontrarlo venga vente para acá tío ey vente por mí mira que se incendian cuando vienen a por ti vente para aquí es que no tengo ganas de que venga corriendo detrás mía venga vente venga perrito venga vente por mí por favor gracias hay más perros hay otro o qué pero por qué viene tanta gente que le he hecho yo al planeta todos los zombies a por mí pues yo ya no tengo el zombie bite no sé por qué uy mira sabéis lo que os digo que ahí os quedáis que os divirtáis en mi casa que os divirtáis con los pinchos y demás que yo me piro venga vamos para allá que no tenemos mucho tiempo y hacemos noche allí en el en el nuevo prefab vale tiene ahí un pequeño búnker así que hacemos noche allí y listo lo que si a lo mejor me enchufo lo de la estamina ahora de camino para allá así perdemos menos tiempo y vamos más directillos qué coño es esto madre mía la que ha liado aquí el cabrón mira esto me lo voy a llevar porque si encuentro plumas con un poquito de madera pues me hago unos virotes ahí de aluminio todo guapos este juego está un poquito roto porque estoy por aquí es la primera vez que vengo y me dice que ya tengo todo saqueado y es la primera vez que vengo no entiendo muy bien por qué mira esto me dice que está saqueado yo por aquí juraría que es la primera vez que vengo de hecho creo que estoy desbloqueado estoy desbloqueando zona del mapa nueva no sé no sé no es la primera vez que me pasa tampoco esto no sé por qué pero no es la primera vez que me pasa van apareciendo zombies a mi paso hasta luego señorita mirad si esto está todo saqueado pero qué coño es esto qué leches pasa aquí está roto el juego está roto mira pero si hay aquí un zombie muerto esto es imposible chicos imposible completamente porque mirad dónde estoy o sea es imposible completamente que yo haya llegado hasta aquí eso está estaba sin desbloquear lo acabo de desbloquear ahora mismo y la que grabé ayer bueno ayer no lo grabé el domingo no llegué no me metí por aquí estuve en casa creo que se nos ha ido un poco la pinza creo que se nos ha ido un poco la pinza no creo que lleguemos al menos de día y sabéis que cuando llegas a un prefab lo más normal es que haya zombies alrededor y creo que no voy a llegar de día lo cual va a ser un serio problema porque cuando llegue va a haber un montón de zombies alrededor y no me los voy a poder cargar vamos a pillar de esto todo lo que veamos y nos hacemos unos zumitos de la que vamos por lo menos para recuperar un poquito la estamina porque voy corriendo pero corriendo o sea porque no tengo más para para recuperarme que si no más bebía si llego a traer una cerveza ahora me tomo tres venga otro por favor con otro que está aquí ahí está ya nos podemos hacer el por cierto he perdido ahí a ver con esto ya nos podemos hacer recipes grape juice y a todo esto tampoco voy a ciencia cierta de saber que en cuanto llega ahí vamos a tener un prefab o sea este chaval lo tiene lester lo tiene pero hostias claro que no nos podemos beber no nos podemos beber nada porque no tenemos sed maravilloso maravilloso por ahí ya tenemos un zombie estamos a tomar por culo todavía del sitio pero a tomar por culo pero a mano izquierda vamos a pasar por ahí para pillar todo el aloe que nos encontremos madre mía que si que si perdón que vengo de paso nada más chico a ver hombre aquí a lo mejor nos entra un poquito la calor y podemos ahora no va a haber aloe aquí tampoco si mira estoy viendo por aquí venga va por dios que paseo más suicida pues lo digo de verdad o sea esto es completamente suicida todo lo que me llevo aquí será para plantar una agüita será para plantar intentaremos plantar con esto todo vale hacer un huerto ahora si es necesario voy a hacerme el huerto en casa y si es necesario porque aquí necesitas bastantes plantas para hacerte ciertos tipos de ítems que te ayudan un montón en el juego y sobre todo en el early game por favor pepón quieres por favor que te entre un poquito la sed un poquito ni que sea un poquito que no tengo analgésicos para ti a ver supuestamente estamos cerca vale supuestamente supuestamente estamos cerca de hecho allí hay un camino vamos a echar un vistazo a ver si por allí es ojalá por favor cógelo madre mía me pongo nerviosísimo a ver cógelalo cogelalo qué cojones qué susto me ha dado pensé que era uno de los que corren a ver supuestamente está por aquí supuestamente está por aquí ¿dónde? pues no lo sé por ahí justo por donde está el oso hombre por allí hay una esplanada que puede ser ¿no? que podía ser hay una esplanadilla ahí bastante decente que podía ser perfectamente venga plumas un montón de plumas aquí está lloviendo por favor es que no le entra la sed al capullo este por cierto lo mejor que podéis hacer para coger plumas sin duda alguna es veniros a la nieve sin duda alguna venga venga hopseed estaréis diciendo madre mía el capullo tiene una prisa del copón para llegar son las ocho y pico y el tonto se para a pillar cositas es que no puedo no puedo aparte que quiero subir el scavenging no puedo ahí está sí señor tenemos ahí el prefab muchísimas gracias Leste sí señor sí señor bueno pues nada vamos a echarle un vistazo luego tendremos que ordenar mira tenemos ahí un vamos a aprovechar no no te muevas coño cabrón no no quiero cargarmelo quiero cargarmelo ahí está la cabecita que no me ha detectado que no me ha detectado que buena ahora sí me ha detectado venga quiero eliminar al mayor número de de zombies posibles antes de que llegue la noche o sea imaginaros que llega la noche con el tontaco este por aquí paseando o sea epic la la muerte en estado puro venga vamos joder que movimiento de cabecita tiene el cabrón venga 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 que coño lol no me ha dado de milagro el cabrón ahí estamos sí señor al suelo cabrón vale ahora lo miro todo vamos a ver esto nada de romperlo que es una protección que tenemos aquí a lo tonto y tenemos aquí bueno un huertecillo maravilloso por aquí nos vamos a llevar un montón de semillas y demás pero lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar donde refugiarnos donde meternos resguardarnos llamadlo como queráis para pasar la noche mira barriles de gasolina que nos los llevaremos también bueno tenemos un montón de luz por aquí y el el búnker que lo tendremos mira lo hay un montón wow que montón que huertazo hay aquí dios mío que maravilla y el búnker que está por aquí es que ya me lo había enseñado ya me lo había enseñado Lester vale por eso sé exactamente más o menos por donde estaba todo más o menos que tampoco lo sé mira ahí está búnker con forja con esto es una maravilla esto es una auténtica maravilla aquí vamos a pasar la noche ese está corriendo ese cabrón eh mira 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 Senses Senses vamos vamos a por él a ver dónde está porque ese estaba corriendo eh que se ha llegado aquí corriendo míralo un jugador de fútbol lo que pasa es que el sitio está mal mal de cojones oye aquí no habrá otro búnker ¿no? mira un pozo de agua de verdad que guapo vale y me gustaría también vale no estoy detectado eh echar un vistazo dentro de la casa me molaría también a ver vamos a romper esto y esto eso es vale aquí nos vamos a llevar cuero también vale una casa muy mona un cookie a ver si tenemos por aquí vino también estas cosas estaría todo guapo es que antes lo digo antes me viene ya encima tenemos defensas tenemos minas vale alrededor de la alrededor de la casa bueno chicos pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí me voy a meter en mi búnker voy a pasar la noche más o menos o intentaré pasarla más o menos tranquilito yo creo que me voy a quedar aquí en vez de meterme al búnker no sé si esta casa tiene piso de arriba buscaré a ver si tiene escaleras y si tiene piso de arriba que si la tiene aquí está me meteré en el piso de arriba aquí me guardaré por aquí me esconderé cual putilla supongo que aquí habrá una vamos a abrirlo antes de que se haga de noche estoy vale no sé por qué tenía sí aquí tenemos una caja de armas bueno pues nada vamos a meternos aquí a que nos suba un poquito la temperatura que estamos a 6 grados y sabemos que en la cama no sube la temperatura se acaba de hacer de noche vamos a pasar la noche aquí mañana saquearemos esto bien haremos un ordenaremos un poquito el loot para llevarnos lo que más queremos y nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado le dais al botoncito de like y nos vemos en el próximo vídeo por cierto supongo que con este vídeo de hoy tendréis una nueva serie en el canal vale que la subiré hoy al mismo tiempo este vídeo aprovechando y celebrando que estoy en casa de vuelta o no sé si voy a hacer un directo vale no sé si vais a tener serie o directo cualquiera de las dos cosas será a la sobre las 8 de la tarde vale no sobre las 7 7 y media 7 y media aproximadamente o subo un vídeo de una serie nueva para el canal o hacemos un directo si habéis llegado aquí dadle al botoncito de like coño que no os cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo dale a like dale a like bye